...albergue Hogar de Cristo. Así es, ese es uno de los centros de estadía temporal más grande de la ciudad y que actualmente no cuenta con el apoyo de las autoridades. Este es uno de los albergues más grandes que tiene la ciudad de Guayaquil, con capacidad para al menos 200 personas extranjeras en situación de calle. En los últimos operativos han sido desalojados de los espacios públicos por el personal del municipio. En la actualidad, este lugar está limitado por falta de recursos. Tuvimos un acercamiento previo hace un mes, en el cual llegamos a una conversación, no tenemos un convenio actualmente, pero sí hemos brindado a la colaboración como un techo para el camino hacia el municipio. Nos preocupa actualmente lo que está pasando en la ciudad de Guayaquil, porque hay una gran población de personas en condición de inmigración y que pues no tienen este acceso. La situación se complica en el albergue Hogar de Cristo, por factores climáticos que han deteriorado sus instalaciones. Y no hemos conseguido aún los recursos para poder darle solución a esa situación. Nos preocupa muchísimo lo del fenómeno de niños. Estamos junto a la ría, al río de Guayaquil, pues entonces este río Daule, nos preocupa que pues en las crecientes nos llegue a afectar. Inclusive pues en el invierno anterior, la creciente del río pues sí llegó hasta nuestra institución y nos preocuparía que esto aumente. Con estas dificultades y la falta de apoyo de autoridades, este albergue continúa recibiendo a migrantes en situación de calle, desalojados en los operativos.